Bueno, a veces creo que pongo paisajes, quizás no tan bonitos, pero paisajes diferentes. Pero hoy estamos en un lugar donde todo común. Vean, vean por qué. Todo esto está aquí. Vean esa máquina que está allá. Esa. Es un lugar donde reciclan todo. Desde camiones, como el que están levantando. Vean cómo lo van aplastando, vean. ¡Wow! Ahí está todo este cerro de cosas. Otro carro que va aplastado. ¡Wow! O sea, que este es el lugar donde todo vuelve a comenzar. Esas máquinas o esos botones que ya fueron usados y que tarde o temprano volverán a la vida. Y ese gigantote anda haciendo su trabajo que también va a venir por este lado. A levantar algo que nosotros venimos a hacer. Ok. ¡Uy! Conde se los dejo. Bye. Bye. Gracias.